¡Hola! ¡Hola, hola! Bienvenidos a un nuevo video. ¿Cómo están? Yo muy bien. ¿Y tú qué tal? Hoy iniciamos cantando. La verdad que ahorita está el clima así medio tristón. Sí, porque está lloviendo. Está lloviendo. Hemos venido a traer a la publicito, no a la publicito ahí, la parte del público. Sí. Porque estamos a medias. Aquí está un medio público y aquí viene el otro medio público. Esperando, la estamos porque ahorita vamos a grabar. Ya van a oír cómo viene ella. De feliz, de felizota. ¡Buenas, buenas! Ya ven con toda la actitud. ¡Llevo el público! Se preguntarán para dónde vamos. Ya lo verán. Sigan viendo el video, aunque para estas alturas el título lo va a decir Llama, pero igual sigan viéndolo. Vamos a ir a tener unas notas ahorita. ¡Nos vemos! ¡Buenos! Vamos a ir al fondo. ¡Llevo el público! Pues ahora de estudiante en estas calles y ya les voy a enseñar en donde pasé los años de estudiante ahorita se va a parquear aquí y que yo no me di cuenta que eran los más felices miren allá está el águila ay Cesea cuando éramos felices y no lo sabíamos y queríamos crecer ay si, quiero volver a estudiar bachillerato no sabía que aquí era la entrada si, salude por favor a la cámara, a nuestro canal de Youtube él me dio matemáticas, miren mi profe de mate por él soy lo que soy en mate soy buena en mate no se avergüence de mi ya nos dejaron entrar aquí el profe si, gracias profe si ustedes saben quién es comentenlo y si no, ni modo y si no, ni modo vamos a ver si nos dejan entrar hasta allá Cabalba y aquí estamos y aquí estamos reunidos aquí ay que bonito voy a llorar segunda planta quiero llorar si, miren permítame, permítame estaba del otro lado ay que recuerdo salude para nuestro canal en Youtube después de mil años si, yo ya salgo ahí todo lo vamos a ver ay mire como ha cambiado todo aquí verdad que sí si, miren antes no estaba aquí la dirección aquí era el aula 1 donde hacíamos desórdenes o sea, no tocaba allá yo tocaba en el aula 2 allá porque los tenían bien vigilados pues claro que sí no, pero yo no tocaba en la 1 o sea, ahí hacíamos relajo con los de la 1 pero yo tocaba en la 2 no, 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 no de allá me venía para acá ay, miren el colegio todavía ay, ahí está bien les vamos a enseñar la mascota la mascota del colegio miren qué bonita ay, miren la cosa la guara bien chula ya vamos a ir a ver de allá arriba si, vamos porque venimos a traer las notas de ella y nos distrajimos se suscriben Jackie y Wendy Gutiérrez en YouTube en la boca ay, miren yo tocaba allá cuando iba segundo año yo tocaba aquí en la segunda planta en este edificio sí, en este aquí nos tomábamos fotos en este barandal en este barandal nos tomábamos una foto ahí se la voy a poner por aquí en chiquitito para que la vean con todos mis compañeros miren la guara qué bonita ay, esa es la mascota del colegio imagínense desde que nosotros estábamos aquí hace hace cuántos años hace 10 años hace 10 años y yo hace 13 años este año cumplo 10 años de haber salido yo 13 13 años ya increíblemente ay, no, me siento vieja vamos a ver creo que llegamos aquí a donde le van a dar las notas a esa niña sí, no, no, Alice ahí vaya, prepárate ahí le van a dar las notas a las aribe afligida ya que le van a dar quejas a ver qué le dicen mientras tanto mientras tanto nosotros vamos a seguir aquí vaya, vos vas a mostrar yo lo voy a enseñar aquí vos camina para allá mira la cancha está recién pintada por aquí ahí hacíamos los mejores shows sí, ve aquí andamos en la segunda planta yo bailé en el concurso de los intramuros sí, va voy a poner fotos yo le puedo poner fotos de todo ahí pero la acaban de pintar dicen así que ahorita está bien bonita, mira bien linda sí hasta dan ganas de que ni se paren ahí nunca y han puesto banquitas hoy, mira allá allá han puesto una banquita sí y han pintado como azul arriba los colores porque los colores de aquí del colegio son el uniforme azul con rojo entonces este aquí aquí está noveno B dicen están entregando yo noveno lo hice aquí también o sea aquí es el área de bachillerato sí, aquí donde andamos allá del otro lado está básica pero yo lo hice aquí también noveno grado ay, me trae recuerdo ¿a qué noveno iba yo? ¿ah? no sé yo creo que... que voy a saber pregunta a alguien si ve aquí si alguien que fue mi compañero noveno se acuerda a qué noveno íbamos noveno A o noveno B yo creo que éramos noveno A ay, ya voy llegando a mi... grado ¿a dónde tocaba? donde pasé los mejores momentos de mi vida donde reí donde lloré no sé donde me enojé siento que es la foto que ella ¿dónde está? no no es aquí ya, ya tocaba quiero ver pero o sea, aquí por aquí no tocí no ay, le vamos a poner esa foto no aquí tocaba, bello ay, aquí ¿en esto? sí, aquí tocaba ay, no voy a llorar que recuerdo mira mira los cuchillos ay, no, bichos si alguien ve este video de que fue mi compañero en bachillerato miren recuérdense recuérdense de estas aulas aquí ay, no, qué recuerdo no sé ni qué decir ya voy a llorar otra vez como siempre para todos los que me conocen pero ay, que no aquí pasé los mejores momentos de mi vida sin duda en esta ay, no pueden decir lo que sea pero los años de bachillerato son tus mejores años sí esos son tus mejores años aunque no sé vos no te das cuenta en el momento pero ya después yo la verdad los años que más extraño son los años de bachillerato estar aquí en este colegio irme a sentar allá a ver espérate un poco que hay no ah irme a sentar allá a comer ahí es el chalet si ahí comíamos pupusas y en ese de abajo que vendían las tortas bueno, ya vamos a ver si bajamos ahí allá en esas graditas que las ponían por el árbol este y ahí nos sentábamos también en los recesos para comer o nos tirábamos en aquel corredor de allá este que está allí cuando íbamos también allá al otro lado ah, no, aquí iba a las clases vaya, allá es básica miren por aquí hay una puerta que te lleva básica sí y atrás están los edificios de básica este es el centro de cómputo o era en aquel entonces el centro de cómputo no sabemos si todavía ya en aquellos edificios del otro lado yo toqué pero en primer año los últimos meses no me acuerdo por qué pero sí nos pasaron para ahí los últimos meses no, yo todo el tiempo en el aula 2 porque éramos los grados nosotros éramos el el último grado o sea digamos eh bueno, en primer año no me acuerdo la verdad sí, era primero general 4 yo no me acuerdo en segundo año ajá la sección D los últimos pero nosotros para decirles ni siquiera alcanzamos maestro ya porque ya los horarios estaban topados pues y entonces nosotros éramos como los que nadie quería los que tuvieron que conseguir maestros solo para que nos vinieran a dar clases a nosotros porque como ya no logramos cubrir las horas de todos los demás ya las tenían cubiertas los demás entonces nos tenían que conseguir maestros solo a nosotros pero ay éramos así los fregones y todo siempre por eso nos habían puesto en el aula 2 porque los que tocan en el aula 1 y aula 2 siempre son los mal portados entonces como está cerca de la dirección por eso lo ponían ahí a uno pero aún así hacíamos desorden demasiado no te da vergüenza no ya pensé que ibas a decir sí y entonces me la aguanto no caíste ay pero es que bien eran tantos recuerdos les voy a contar algo una maldad que hice una vez pero espérate les voy a agarrar porque les voy a enfocar y me duele a mí el brazo también una vez en un receso nosotros andábamos allá arriba ve por allá arriba y entonces como las típicas peleas que hay en bachillerato por bichos va o sea yo no es que me peleara por un bicho sino que digamos a mí me gustaba alguien y entonces él tenía novia va y la bicha sabía que nosotros éramos amigos pero o sea yo respetaba que él tenía su novia la cosa es que ella era bien loca va y nos hacía solo diciéndome cosas y a mis amigas y todo y siempre nos iba bien directas y así era bien loca entonces un día miren estaba allá arriba allá estaba yo en un receso y ella estaba aquí abajo entonces la estaba vigiando desde allá arriba va la estaba vigiando y en eso dije yo ah empecé a tirar Ricky creo porque ella andaba con pants y como el pants aquí es blanco entonces yo empecé a tirar Ricky para que se le manchara el pants y en eso ella se levantó y miren solo se levantó llegó a la cancha estaba allá va se levantó llegó a la cancha solo para quebrarse y yo me sentí mal porque porque yo o sea yo no tuve nada que ver va pero yo empecé como a tirar gotitas y por eso ella se levantó y yo me escondí y me sentí mal y desde entonces yo le pedí disculpas a ella y fuimos amigas después si terminamos siendo amigas es que aquí montan de pleitos también si es que los pleitos nunca faltan en bachillerato nunca faltan volviendo a los pleitos de bachillerato en eso nos quedamos porque me distrajeron de los castigos lo hemos hablado también si hay tanto que contar a mi me pusieron a hacer a barrera ahí la cancha si también cuando lo ponían a hacer patitos en la calle en la cancha en la cancha lo ponían a hacer patitos miren le voy a enseñar a ver el edificio de básica que chivo si el dibujo que le han hecho miren es que esto todo es artístico es muy artístico miren pica pica también echaba no en mis tiempos no a vos no a vos te acuerdas que te escondían los zapatos si te los quitaban y te los escondían en el primer año hacía en el aula dos saquitos aquí yo creo que una vez conté una anécdota de que nosotros nos escapábamos para porque este era el aula más grande miren aquí este poste que está aquí antes habían este pupitres aquí ve topaditos a la pared entonces por detrás de ese poste que sería de ese poste nos saltábamos nosotros para salirnos a recreo cuando nos castigaban ay no profe discúlpenme por todo cuando hay exámenes cuando habían exámenes generales se abren las ajá se abren las divisiones esas divisiones y llega hasta allá y ahí estábamos todos haciendo los exámenes todo eso abren ve aquí son los baños miren los baños de las mujeres bueno cuando yo estudiaba no estaban ahí todavía estaban aquí ¿a dónde? aquí aquí abajo ah allí adentro y aquí no estaban no cuando yo estaba sí aquí veníamos a comprar tortas aquí en este chalet pero era más chiquito también también eso lo han arreglado y vendían la mitad de la torta y un riqui o una cebada un fresco y de ahí te venías a sentar aquí y te lo comías aquí y allá habían pupusas panes y verdura ajá en la entrada pollo miren qué bonito ay con tantos recuerdos tantos tantos y después hicieron aquí el el gimnasio miren porque esto hay un gimnasio ahí te echad y todo y hay canchas y todo yo recibí ahí ya física vos no vas no ahí eran los baños aquí cuando yo venía se nota miren ahí se nota ajá y aquí estaban los lavamanos ve sí ay pero qué qué recuerdos venga 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 ay es que ahí nos tomábamos la foto de la promo mira el dibujito qué bonito ay sí aquí de este lado hay otro mural pero no nos vamos a entrar porque nos van a regañar sí ahí ajá ay pero miren la verdad es que sí yo sí ¿esto? sí ahí recibía física yo ya estaba niña cuando lo hicieron ajá es que como les digo ella ya lleva como dos décadas que salió han pasado 84 años todo hace 10 años pero igual se siente hay un montón de cambios la verdad que le han hecho a este colegio también aquí en esta cancha hacían las presentaciones bueno para los intramuros ok no para el set en septiembre ah y cuando hacíamos las obras también ajá los que pasaban a la final hacían ahí la presentación ajá yo dramatice niña oyantay oyantay creo que se llamaba una y romay julieta esas fueron las obras que yo dramatice nunca pasamos a nada pero ay pensé que ahí no hombre no pasamos ajá yo tampoco nunca gané vaya miren ya vamos llegando a la que era mi aula no yo me pasé a recoger mi premio sí de ortografía ajá porque allá ponen el como la tarimita y entonces uno se para aquí en toda la orilla y después pasa allá cuando lo llaman también pasé a traer mi diploma ahí ay que emoción vaya miren ya llegamos pero la verdad es que sí esta era mi salombe así es sí el aula 2 por aquí atrás de este poste era donde estaban todos los pupitres y nos escondíamos allí y salíamos por ahí por el poste ese ay era tan bonito bichos les dejo las imágenes del aula 2 la famosa aula 2 donde hicimos y deshicimos allá arriba le habíamos escrito segundo general de y yo venía con vos a veces también pues hiciste la de romero la de romero julieta estaba sí entré ah pero es que veniste y yo andaba histérica ese día ay es que ese día nos pasó de todo casi se moría un compañero de así cuando es que esos vídeos se perdieron ay uy pero es que ahí hay una mamá pero miren ahí está el salón donde nos daba clases el famoso rajo la señor morena es que todo cambió el aula 1 la convirtieron en en la dirección hola salude hola él se va a suscribir dice a nuestro canal Jackie y Wendy Gutiérrez aquí había un chalet ahí en la entrada pero él mandó a quitarlo no mentira porque esas bichas dijo entonces que lo quiten sí no ahí había un chaletcito y ahí también panes con pollo y allá ese portón que cuando era la hora de la salida no da basto ese portón que ven ahí no da basto cuando es la hora de la salida no hombre todos se pasan llevando a todos aquí ay pero es parte de la verdad es que ya recordamos un montón de cosas ahí también nos sentábamos en ese murito sí recordamos un montón de cosas recordar es volver a vivir sí caminemos allá estaba mi profe el que me daba clases a mí mi guía ahora pasó a ser el director felicidades profe ahí en la dirección felicidades profe nunca se lo dije pero felicidades y este ha sido el recorrido por el cole sí no me ven la cara pero que no la verdad es que no podríamos estar hablando aquí contando tantas cosas antes allá era la dirección ve en aquella puerta por ahí y hoy la pasaron para acá sí para estar más cerca de las aulas y podernos controlar mejor los estudiantes ay bueno bueno entonces nos vamos ya venimos a recordar aunque sea un ratito espero que alguien lo haya visto de los que estudió aquí y se recuerde de cuando estudiaba aquí porque aquí han pasado un montón de generaciones y generaciones y generaciones vamos a ver miren nosotros como si nada ya más de 10 años y así han pasado un montón y así le van a a ella no van a decir sí después ella va a decir eso bueno así que así que nos vamos llegamos al final esperamos que les haya gustado nuestro vídeo de recuerdo sí denle like para saber que les gustó a ver si ponemos de portada y comenten alguna anécdota de cuando ustedes estudiaban bachillerato, anécdotas graciosas esperamos ahí los vamos a estar leyendo y contestando por siempre así que suscríbanse, comenten compartanlo, ayuden a llegar a los dos mil, por favor ya casi muchas gracias por haber visto este video y nos vemos en la próxima cuídense, adiós